Ya estamos por acá con Eduardo Preve. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí, sorpresivo. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos estás con un poco estornudos, nos parece? Sí, se escucharon el aire hace un ratito. Se escucharon un poquito, no sé si. Acá que algún oyente escuchó. Ahora te pido que no. No prometo nada. Porque haces volar el estudio. No prometo nada, no, no, tampoco, tampoco tanto. ¿Alergia de cambio de temporada? Sí, sí, suelo tener esa alergia de cambio de temporada. Acá, por lo general, las combato con un buen resultado. Pero todavía no empecé el tratamiento. Porque, claro, está tan raro el clima. Que uno no sabe si termina el verano, si arranca el otoño. Bueno, esta semana parece que vamos a tener agua toda la semana. Igual hoy decían que llovía de tarde y ya está lloviendo desde la mañana. Pero bueno. Preguntaban por acá. ¿Hoy tenemos tapadita? Tenemos tapadita, una tapadita combustible, digamos, ¿no? Muy inflamable, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué? Vamos a abordar un tema que puede resultar un poco álgido, un poco duro. Que es, pero lo voy al titular así. El titular sería, se están construyendo en Uruguay estaciones de servicio de forma ilegal o irregular. Hay por lo menos tres que se están construyendo que pertenecen a, en dos de los casos, pertenecen a políticos. Y bueno, vamos a ir desarrollando esta información. Tenemos todos los documentos acá sobre el caso. Y bueno, ¿y por qué estaciones de servicio? Uno puede preguntar, bueno, porque debe ser, el mercado de los combustibles en Uruguay es uno de los mercados más apetecibles. ¿Por qué? Miren estos datos. Por mes se comercializan 155 millones de litros mensuales de combustible. Tanto de nafta como de gasoil, 155 millones de litros mensuales de combustible, que son más o menos, uno tiene que hacer un promedio entre el precio de la nafta y el precio de gasoil. Más o menos da unos 2.300 millones de dólares por mes el mercado. Hablamos de un negocio de 76 millones de dólares por día, acá en Uruguay. Debe ser el negocio más grande. El precio de facturación. Claro, claro, obvio, facturación. 76 millones, pero es un negocio de 76 millones de dólares por día. Es mucho dinero, mucho dinero, ¿no? Y si vamos, ¿por qué uno dice, bueno, pero por qué quieren construir estaciones? Porque hay muchísimas estaciones, ¿no? Pero por esto hay una cosa, bruto, de forma bruta, el estacionero gana, el dueño de la estación, o el sello de la estación, el dueño de la estación gana 9 pesos por litro en las naftas, pero bruto, ¿no? Ahí tiene que contarle el costo de la operativa y eso. Y en los gasoils gana 8 pesos por litro, ¿no? Esto de forma bruta. O sea, estamos hablando de un mercado de 76 millones de dólares por día. ¿Y por qué es apetecible este mercado? Y en este caso, ¿por qué abordamos, digo, porque detectamos que se están construyendo estaciones de servicio de forma irregular o ilegal? Para llegar a cuáles son las estaciones que están construyendo y quiénes están vinculadas a estas estaciones, hay que hacer un reconto más o menos. Hasta el primero de julio del año 2020, quienes querían abrir estaciones nuevas, los sellos eran Acción, DISA y DUXA. DUXA es como el sello de ANCAP, o sea, la distribuidora de ANCAP. Le presentaban a ANCAP, mirá, yo quiero abrir una estación de servicio en la ruta TRS, en la ruta 5. Y ahí ANCAP era quien decía, bueno, vamos a abrir acá una nueva estación. Y, respetando, obviamente, hay todos los límites de distancia que había que respetar y eso. Y hacía un llamado a ANCAP, decía, bueno, en realidad lo ganó Acción, lo ganó DISA o lo ganó DUXA. Se puede abrir una estación en tal punto, en tal lado. Pero después cambió. Este gobierno cambió. Y a partir de julio de ese año, del 2020, hasta octubre del 2022, la LUC cambió la forma en la cual se regula la apertura y el traslado de las estaciones. Y ahora los permisos. Claro, porque no solo es apertura, sino que es apertura de nuevas estaciones o traslado de estaciones que están en el centro de la ciudad o se quieren trasladar a diferentes lugares. Y también vamos a ver el por qué querer trasladarse. Claro. Porque uno, si no conoce el negocio, dice, pa, lo mejor es estar en el centro de la ciudad. Y vamos a ver que no. Que el mejor negocio hoy en día para las estaciones de servicio es estar en las rutas nacionales. Pero hoy no solo es por el tránsito de las rutas, sino que es por otra cuestión que ya la vamos a desentrañar. Más interesante. Entre julio del 2020, le decía, y octubre del 2022, a través de la LUC dice, bueno, la UCEA es el organismo que tiene la potestad para los traslados o la apertura a nuevas estaciones. Y ahí le encargan a la UCEA que se cree un reglamento. Ese reglamento comenzó a regir el 13 de octubre. O sea, hubo un periodo de transición entre julio del 2020 y octubre del 2022, en el cual hubo una especie de limbo, así, en la cual prácticamente no se concedieron ni traslados ni aperturas, porque se estaba redactando el reglamento que le había encargado, bueno, el gobierno a la UCEA. O sea, la UCEA le sacan cap esa potestad, perdón, el gobierno le sacan cap esa potestad y se la da a la UCEA. La UCEA, mientras crea el reglamento, bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones, en las cuales se puede abrir una estación o se puede trasladar. Bueno, ahí se hace un reglamento más restrictivo, que protege a los estacioneros, por lo general que se están instalados, con salvedades o excepciones. Y justamente, una de las salvedades o excepciones, es que personas jurídicas o distribuidoras puedan solicitar la apertura de una estación de servicio. Antes recordemos que eran los sellos solamente, los sellos son tres, o sea, DISA, ACCIÓN y DUXA, que podían solicitar. El gobierno, después con el nuevo reglamento de la UCEA, se cambió eso, y se dice que una persona jurídica, una empresa cualquiera, puede ir y decirle a la UCEA, che, yo quiero abrir una estación de servicio acá. O un distribuidor puede decirle, mirá, yo quiero hacer un traslado a una estación o quiero abrir una estación de servicio acá. Acuérdense de esta fecha, el reglamento comienza a regir el 13 de octubre, y vamos a ver en el final, porque hay otra irregularidad también. Pero ahora vamos a pasar a los casos más graves de estaciones de servicio, que bajo este nuevo reglamento, o pidieron su traslado, o se están construyendo, con un permiso inicial de la UCEA, y un permiso de revocación posterior del ministro Paganini, pero igual sigue en adelante con la construcción. No sé si estoy siendo claro. Construir o instalar una estación de servicio no es nada barato. Sale, más o menos, según lo que estuvimos averiguando en el mercado, instalar la estación de servicio o construirla, 1,6 millones de dólares. O sea, un poquito más de un millón y medio de dólares. Y el primer caso de irregularidad lo encontramos en la ciudad de Yung. En la ciudad de Yung, un sobrino del actual intendente, Omar Lafluf, Jorge Antonio Lafluf Vélez, tiene una estación de servicio que está ubicada en el centro de la ciudad de Yung. Más concretamente, acá tenemos la dirección, está ubicada en la calle Montevideo 3354 de la localidad de Yung. Esto es una de las resoluciones que tenemos tanto. La resolución de la URCEA, la que está acá, y la resolución posterior del Ministerio de Industria y Energía. Porque la URCEA le concede a este sobrino de la FLUF, y ahora vamos a decir dónde está la importancia de ser sobrino de la FLUF, le concede, bueno, sí, te podés trasladar justamente a una parte que es, quienes no conocen, se pide trasladar a la calle Montevideo de Wilson Ferreira del Lunate, que es como la principal por donde pasan casi todo el tránsito que va por la ruta 3. O sea, una ubicación más privilegiada que tiene actualmente, que está en el centro de la ciudad. Y el 28 de diciembre del año 2022, autorizan ese traslado del centro a la zona de la ruta 3. Pero Paganini, el ministro Paganini, antes de irse de pasar de Industria a Cancillería, le dice, anula, anula esa resolución, y resuelve, le dice, anulase por razones de legalidad la resolución del directorio de la URCEA, dada el 28 de diciembre, respecto a la solicitud formulada por Nexur, que concedió a Talmavir, el plazo de un año para trasladar la estación de servicio, firma Omar Paganini. ¿Y cuáles eran las cuestiones legales ahí, Eduardo? Bueno, hay diferentes cuestiones legales, son todas cuestiones legales que expone, digamos, el Ministerio de Industria va a decir que no se cumplió con algunos artículos que exigía el nuevo reglamento... De la URCEA. Exactamente, de la URCEA. ¿Qué pasa? Esta estación, que es del sello Acción, y es importante nombrar los sellos, está DUCSA, o sea, el sello ANCAP, recordemos, está Acción, es extranjero, está DISA, que es extranjero, y está Acción, que es nacional. Acción presenta un recurso, o sea, DUCSA presenta un recurso, y el Ministro dice, está bien, tiene razón, DUCSA, revoca esto. Lo increíble es que esta estación se sigue construyendo, esta estación de servicio de Jun se sigue construyendo, Acción sigue adelante, incluso, hay dos partes que llevan la construcción de una estación de servicio. Por un lado, la obra civil, y por otro lado, lo que ellos llaman, digamos, la obra hidráulica, o la obra de los tanques. La obra civil es todas las pistas, el techo, el kiosco, o sea, y la obra más hidráulica, o sea, de otra forma es la instalación de los tanques, la que lleva todo este sistema de seguridad, sistema de presión, porque realmente se tiene para salir la nafta, no es que uno chupe de la manguera y va a salir la nafta, con los surgidores, lleva todo un sistema hidráulico especial. Bueno, por lo general, quienes se encargan de hacer las obras hidráulicas son los sellos. En este caso, Acción sigue adelante con la construcción de esa estación de servicio en Jun, que es del sobrino de la Fluff. ¿Y por qué tiene que ver esto el sobrino de la Fluff? Recordemos que el actual intendente de Río Negro, Esteomar la Fluff, fue denunciado en su momento, en su anterior periodo, en su anterior periodo como intendente, fue denunciado por mandar cargar toda la flota municipal a la estación de servicio de su familia. O sea, la flota iba desde Fray Ventos hasta Jun a cargar gasoil o a cargar combustible, nafta, los autos. Por eso es que, en este primer caso, tiene, más allá de la vinculación política, de ser el sobrino de la Fluff, en su momento existió esa denuncia de que toda la flota municipal hacía más de 30 kilómetros para ir de Fray Ventos a Jun a cargar combustible ahí y volvía. O sea, no solo gastaba combustible en la ida, sino en la vuelta también. Eso fue denunciado en su momento. Ahora pasamos al segundo caso, y acá también tiene implicancias políticas, y estamos hablando de un senador suplente del Partido Nacional. Entonces tenemos las fotografías. Es un senador suplente de Javier García, de la lista 40. Estamos hablando de Adrián Silva, quien ha ingresado varias veces al Senado, ha actuado como senador. Y bueno, en su caso, él tiene seis estaciones de servicio, el senador Adrián Silva tiene seis estaciones de servicio, tiene cuatro acción, tiene una DISA y una ANCAP, todas ubicadas entre Florida y Canelones. En este caso, Adrián Silva solicitó el traslado, él en realidad no solicitó inicialmente el traslado, sino que es otra persona, pero después él compra esa estación de servicio, solicitó el traslado de una estación de servicio que estaba en el centro de la localidad de Santa Rosa, en Canelones, a la intersección de las rutas 11 y 6. Incluso, bueno, también el ministro Paganini, después de esa resolución de la UCEA, que tenemos acá, en la estación de Santa Rosa, también fue un... Esto fue el 28 de marzo del 2023, en el cual se le había conseguido al senador del Partido Nacional, Adrián Silva, el traslado de la estación, del centro de Santa Rosa, a la intersección de las rutas 11 y 6. El ministro Paganini, antes de irse, sobre finales de agosto, dice, anúlase por razones de legalidad la resolución del directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, o sea, Ursea, este... Bueno, el plazo de un año para el traslado del puesto de venta que opera en la esquina de Avenida Tomás Berrete y Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Santa Rosa, departamento de Canerones, a la intersección de las rutas 11 y 6 de dicho departamento, comuníquese, notifíquese la firma del ministro Omar Paganini. Y acá en este caso, ¿qué pasó? El 28 de septiembre del año pasado, Duxa, recordemos que los tanques, por lo general, lo pone el sello distribuidor. En el caso de Jun, le había puesto acción, siguió con toda la obra, sigue adelante con la obra, está casi pronta. En el caso de esta estación de servicios, como es de ANCAP, ANCAP instaló los tanques de combustible el 28 de septiembre del año pasado, pero como el traslado fue revocado, o sea, la posibilidad de traslado fue revocado por Paganini, Duxa, bueno, frenó, no hizo el resto de la obra hidráulica, pero la obra sí sigue adelante. Si uno pasa ahí por la intersección de las rutas 11 y 6, la estación está quedando casi terminada en lo que hace a los accesos, en lo que hace, digamos, a la parte, este, digamos, toda la parte de obra civil. En lo que no está vinculado ANCAP. Exacto, en lo que no está vinculado ANCAP, o sea que el senador suplente, Adrián Silva, sigue adelante con la construcción de la estación, pese a tener una resolución en contrario del ministro Omar Paganini, ¿no? Pasamos al tercer caso y ahora después les voy a contar de por qué son tan apetecibles las rutas nacionales. El tercer caso, este, es una estación de servicio, también una resolución que la URCEA autoriza, parece que el 28 de diciembre no solo es el Día de los Inocentes, sino que parece ser el día que, este, la URCEA autorizó, el Día de las Autorizaciones, el Día de las Autorizaciones, autorizó todas, estos traslados, o en el caso, este, en este caso también, es un traslado de una estación de servicio que estaba en el corazón de la ciudad de Canelones, está ubicado en la calle 33, esquina Acuña de Figueroa, y la autoriza a trasladarse a la ruta 5, kilómetro 43, 800, o sea, un puesto clave, aunque si uno hoy recorre ahí, se va a encontrar con un montón de estaciones de servicio que están ubicados. Y acá en este caso, hay dos ilegalidades, tres ilegalidades más, porque Paganini, este es de DISA, quisimos poner un ejemplo de cada sello, Acción, el de Jun, el de Duxa, de Santa Rosa, y este es el de DISA, ¿está? La DISA, que está, o sea, es el propio sello que lleva adelante el traslado, este, también, acá está la resolución del ministro Paganini, donde dice, bueno, acá está el nombre de la DISA, presentó un reclamo por este traslado, ¿no? Y, este, dice, bueno, por razón de ilegalidad, también, este, se invoca que no cumplieron las previsiones de los contratos, distribución de ANCAP, etcétera, etcétera, y dice, bueno, anúlase por razones de ilegalidad, la resolución de la UCEA, donde, ¿no?, este, autorizaba el traslado, esta estación de servicio, desde Canelones, a la Ruta 5, ¿no? También la firma del ministro Omar Paganini. Y yo decía que hay más ilegalidades, porque esta estación, no solo sigue adelante su construcción, teníamos una foto que también capaz la podemos compartir, que en estos días ya estaban los tanques de combustible, o sea, DISA, Sí, lo estábamos viendo recién en YouTube. Bueno, esos tanques de combustible son de esta estación de servicio, en la Ruta 5, kilómetro 43, este, 43, 800, ¿está?, que DISA sigue adelante, va a colocar los tanques, puso la, hizo la obra hidráulica, incluso, este, en estos días ya estaban colocando el techo de la estación. O sea, por más que hay una resolución del ministro donde anula el traslado de la estación, sigue adelante. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Bueno, y no solo está esa ilegalidad, o sea, siguen con la obra civil, están por traslado de la estación, pese al decreto, sino que se le había dado originalmente, en la resolución original del 28 de diciembre del 2022, un plazo de 12 meses máximo para trasladar la estación, o sea, que el plazo venció el 28 de diciembre del 2023. O sea, alguna estando habilitada, ya tendría que haber terminado. Claro, si estaría en condiciones de ser habilitada ese traslado, ya tendría que estar terminada. Van 15 meses y la obra no ha culminado. O sea, le ha dado un plazo máximo de 12 meses. Claro, en el medio, estuvo el ministro antes de irse, y dice, no señores, este traslado es ilegal, revoco la resolución de la URCEA para ese traslado. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué las estaciones de servicio quieren mudarse a las rutas nacionales? Y porque no solo este mercado que veíamos al principio de 155 millones de litros de combustible, como que las naftas, el crecimiento que son unos 60, 70 millones de litros por mes, está topeado el crecimiento de las naftas porque el mercado automotor, el crecimiento, digamos, es casi, o sea, si bien se venden autos nuevos, pero se sustituyen. El gran negocio que se venden 80, entre 80 y 90 millones de litros por mes, es el gasoil que está destinado a las áreas productivas. Claro, a los camiones que circulan por las rutas. Los camiones que circulan por las rutas y sobre todo a la maquinaria agrícola que utiliza millones y millones de litros de combustible por mes. O sea, tenemos zafras arroceras, zafras de soja, zafras de colza, zafras de girasol, imagínense todas las plantaciones cerealeras que hay en el país ubicadas en distintas zonas del país. Entonces, resulta mucho más apetecible para los estacioneros estar en las rutas nacionales y ¿por qué? No porque venga a cargarse la maquinaria, nunca han visto un mosquito, por ejemplo, que se usa para la fumigación, cargando gasolina en la estación, sino que se los traslada, se los lleva al productor. Y la desregulación del mercado ha permitido ahora que las estaciones tengan camiones de hasta 10.000 litros que pueden trasladar gasoil. Por ejemplo, hay productores de rocha que le compran a Silva en canelones y le lleva en un camión, uno dice, vos, pero de canelones, le llevo a esta rocha. Lo que pasa es que muchas veces no le cobran, le hacen ofertas de 1.000 litros de gasoil a tanto, no le venden al precio, más allá de todos los descuentos impositivos que tienen, porque tienen muchos descuentos de impuestos, el tema del gasoil, el famoso gasoil productivo que se utiliza para que los productores puedan descontar impuestos de lo que cobran, pero se producen a sí mismo muchas ofertas, entonces le llevan, si es impensado que un productor de rocha le compre a un estacionero de canelones, sin embargo eso sucede, y entonces para un estacionero es mucho más fácil o para un sello distribuidor estar ubicado en una ruta nacional, porque es mucho más fácil la logística de un camión que lleva 10.000 litros que entre ahí, cargue combustible en esa estación de servicio y se lo pueda llevar en este caso a Rocha o a otro lugar del país, pero además hay puntos estratégicos porque el eje de la ruta 5, como decías, vienen muchos de los camiones que trasladan mercadería, hoy en día desde mercadería hasta los camiones forestales, etcétera, etcétera, y cada, los camiones sí cargan en la estación de servicio y, por ejemplo, un camión de transporte, esos que vemos a diario en las rutas nacionales, lleva 400 litros más o menos de gasoil cada tanque, donde te haga una carga completa son 800 litros de gasoil, entonces vemos por qué las razones estratégicas de trasladarse desde los centros de la ciudad hacia las rutas nacionales porque es mucho mayor negocio para las estaciones de servicio estar en las rutas nacionales, y uno dice, bueno, ¿y qué puede pasar ahora, no? ¿Qué puede pasar? Porque, bueno, en realidad estamos viendo que acá hay tres, por lo menos tres, pero en realidad estamos pidiendo mayor información porque la información, los datos iniciales nos decían que están en construcción 11 estaciones de forma ilegal, o sea, el ministro revocó, la UCEA había aprobado, la UCEA tiene unos 50 pedidos para nuevas estaciones y también para traslado de estaciones, cerca de 50 pedidos. El ministro, el ex ministro de Industria, hoy Canciller de la República, Omar Paganini, revocó, por razones de legalidad, por lo menos 11 de esos permisos, ¿está? Estos tres concretos que trajimos hoy, que es uno de cada sello, ¿está? Siguen adelante con la construcción pese a esa revocación del ministro, ¿está? Claro, estamos hablando de obras millonarias, de un millón y medio de dólares de cada estación de servicio, ¿está? Pero, ¿qué puede pasar? Y acá está el dato, esos estacioneros pueden llegar a recurrir a esta resolución del ministro y eventualmente seguir adelante y que le sea habilitada la autorización. Incluso, uno de los, de quienes está en este negocio comentó, bueno, no va a pasar nada porque la nueva ministra es nuestra, dijo, está como diciendo, vamos a poder aprobar que revoque lo que ya Paganini, actuando de forma legal, hizo. Parece algo bastante lógico, ¿no? Porque estamos hablando de inversiones millonarias, no te vas a arriesgar a algo que quizás no se ha revocado. Bueno, pero igual seguiste construyendo de forma legal. Pero lo otro que puede pasar si no, que se mantenga la resolución inicial y estos empresarios argumenten daños y perjuicios y digan, señores, el Estado me autorizó, la URCEA me autorizó, yo invertí y después el ministro de Industria me revocó la resolución. Entonces, por lo tanto, invertí, estoy perdiendo. Y le hagan un juicio al Estado bajo la argumentación de la URCEA, es decir, yo perdí un millón y medio de dólares más el lucro cesante, el daño que me causaron y le terminen ganando como suele suceder demandas millonarias al Estado. Y para cerrar, un datito, ¿se acuerdan? Que yo le decía porque recordaban la fecha del 13 de octubre del año 2022 que fue cuando se publicó y cuando se hizo público el nuevo reglamento de la... se llama la 377 en la jerga de los estacioneros se la conoce como la 377 porque es el reglamento nuevo que rige desde el 13 de octubre sea para el traslado de nuevas estaciones que fue el que habilitó que fue ese reglamento el que habilitó a personas jurídicas a presentar solicitudes. Y yo quiero instalar una estación de servicio acá, Ciudad Vieja en Ruta 5, en Ruta 3, hasta ese momento no lo podían hacer. Pero, el dato llamativo es que eso rige desde el 13 de octubre pero la URCEA tiene una solicitud que incluso aprobó que aprobó para construir una estación de servicio Pontín es la... acá tengo la Pontín S.A. Tengo incluso el nombre del empresario que es un empresario muy conocido no está vinculado al sistema político pero bueno es un empresario muy vinculado que ha tenido diferentes negocios que tiene diferentes negocios acá dice particular la pidió el 4 de octubre para colocar una estación de servicio en la Ruta 5 sobre Progreso. O sea, la pidió 9 días antes de que se hiciera público y de que se conociera el nuevo reglamento. Dice... Un poco a lo que hace Galicia y el préstamo en la Ruta 5. Solicita permiso de instalación de estación de servicio en Ruta 5 kilómetro 26 Paraje Progreso Departamento de Canelones esto según la resolución de la URCEA. Lo raro es esto que la solicitud se origina en el periodo de transición se acuerdan entre el viejo el viejo reglamento y el nuevo reglamento que recién el nuevo reglamento habilitó a personas jurídicas a pedir permisos para instalar estaciones de servicio. Acá o hubo fuga de información o hay algo extraño porque nueve días antes un particular presenta un pedido para abrir una estación de servicio cuando todavía no estaba vigente la nueva reglamentación. Veremos entonces qué pasa con la construcción de estas estaciones. Muchas gracias Eduardo. Sí, como vemos hay mucha vinculación del sistema político con todo el tema de las estaciones de servicio porque me decían que es un mercado muy apetecible estamos hablando de que mueve 76 millones de dólares por día solo en combustibles esto no tiene en cuenta toda la facturación que hacen de los minimercados y etcétera que ya sabemos que hay en las estaciones gracias Eduardo a ustedes nada que perder el periodístico de M24 nada